Si has pinchado en este vídeo y has leído bien el título, es porque estás delante de uno de estos dos escenarios. O bien recientemente el mercado se acaba de pegar un ostión del 15 y tú estás cagado porque tus activos no paran de caer. O bien te preocupa cómo actuar el día que esto suceda. Y sea como sea, te voy a ayudar. Y no, no voy a entrar a explicarte por qué el SP500 se desploma en la bolsa americana, por qué la FED se pone nerviosa y los tipos de interés se tambalean, por qué países emergentes como Japón ven frenados en seco su crecimiento metiéndose en un hoyo, o por qué la famosa criptomoneda Bitcoin que la veías en auge ahora vuelve a tener una caída del 50%. No, quiero explicarte algo mucho más importante. Básicamente porque el análisis técnico de estos y otros mercados los vas a encontrar a punta pala en otros sitios y en otros vídeos. Y además cada uno da una opinión diferente, algo que encima confunde y hace dudar a mucha gente. No, yo lo que te quiero contar va independiente de cada mercado en concreto. Te quiero explicar por qué delante de estas caídas importantes, de estas recesiones, no solo puedes estar muy tranquilo, sino que además pueden ser una gran noticia para ti como inversor. No quiero parecer enigmático, pero es que es la verdad, no tienes de qué preocuparte. Tus inversiones están bien, simplemente están pasando una mala racha. Simplemente debes entender el mercado en general como un reflejo de lo que está pasando en el mundo y su economía. Y da igual cuando estés viendo este vídeo porque siempre será lo mismo. Solo hay que echar la vista atrás y ver cómo va cambiando todo. Todo a nuestro alrededor crece y evoluciona. Y encima lo hace a un ritmo desenfrenado. Entonces también lo hacen obviamente así los mercados y empresas. La industria, la sanidad, la construcción, la agricultura y ni te digo la tecnología. Todo mejora y crece. Pero lo importante aquí es que entiendas que este crecimiento no se da de una forma lineal, sino que durante toda la historia en el proceso hay baches y malos momentos. Existen desgraciadamente las guerras, los desastres climáticos, los intereses políticos, etc. Lo que hacen que tengan una repercusión directa a la economía de un país, de un sector o del mundo en general. Y consecuentemente afectación en forma de caída de los mercados financieros donde probablemente tú tienes algún tipo de inversión. ¿Qué pasa aquí? ¿Eso es malo? A ver, bueno no es. Al mundo le va mal, las empresas en pérdidas y tus inversiones en rojo. No es precisamente para montar una fiesta. Pero ese no es el punto. El punto es que estas recesiones han pasado, pasan y seguirán pasando y es normal, natural y cíclico. Y aquí quiero enseñarte un gráfico para que puedas verlo tú mismo. Este es un gráfico que muestra el rendimiento histórico del SP500. Y aquí podemos ver cómo ha actuado el SP500 delante las distintas recesiones económicas que ha habido en el mundo. Vamos a poner de ejemplo las que han sido las más fuertes y las más conocidas. Tenemos la recesión de la burbuja.com, la crisis de las hipotecas subprime, la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia. Y aquí lo importante en sí no son las caídas o estas recesiones. Quiero que te fijes en cómo actúa el mercado, el SP500, delante de estas caídas. Es decir, después de cada caída o mal momento que pasa el mundo y el mercado en general. Es decir, las subidas más importantes que ha habido en el mercado, si te fijas, siempre se han dado después de un mal momento en el mercado y en el mundo en general. Entonces, ¿cómo ves? Esto es como la vida misma. Siempre hay malos momentos y momentos de bajón. Y pasa lo mismo en el mundo, las empresas y los mercados. Y todos siempre, históricamente, se han recuperado. Y es más, como acabas de ver, después de las caídas más gordas, ha habido siempre, sin falta, las mayores subidas. Y aquí es cuando llega el momento cumbre del vídeo y quiero que estés atento. Si tú y tus inversiones os encontráis en el punto más hondo del agujero que provoca una recesión y decides vender tus activos financieros fruto del pánico, la cagas. La cagas porque vas a vender tus activos a un precio regalado y vas a palmar mucho dinero. Pero es que además, y mucho más importante, es que te vas a privar, por miedo, de las subidas que seguro que va a tener el mercado. Y se te va a quedar una cara de tonto que no te va a hacer ni pizca de gracia. ¿Y va a tardar más o va a tardar menos? Pero el mercado se va a recuperar, porque históricamente lo ha hecho siempre y así seguirá pasando. Las guerras, conflictos, pandemias un día acaban. Acaban, pero más adelante pues habrá desgraciadamente otras nuevas. Pero todo tiene un fin. Y en el caso de que no lo tenga, llega un momento que por intereses se deja de hablar tanto de ello. Haciendo que la economía mundial y sus mercados financieros se recuperen y también lo hagan así tus inversiones. Y ojo, te lo estoy contando como si esto estuviese chupado. Porque sé que ver cómo tus inversiones no paran de bajar es duro. Porque una cosa es aquel que tiene 300 euros en inversión. Porque en cambio el que tiene 260.000 euros invertidos te aseguro que lo pasa realmente mal. Así que entiendo que la teoría de decirte que es normal y no debes preocuparte es fácil. Pero después en la práctica uno puede verse envuelto de inseguridades. Por eso mismo, por último, me gustaría darte esas herramientas, esos consejos para que puedas afrontar estos momentos, estos malos momentos del mercado. Porque insisto, si aún no te ha tocado vivir alguno, te va a tocar en el futuro. Así que si estás preparado, mucho mejor. Número uno, apaga la tele. Sea la tele, redes sociales o la radio. A lo que me refiero es que cuando estás inmerso en uno de estos malos momentos, en una de estas recesiones, tienes que aprender a desconectar. Porque en todos lados se va a hablar de lo mismo que vas a ver y oír de todo. Primero, porque todo el mundo en esos momentos se vuelve un experto de golpe. Y todo el mundo quiere aprovechar para explicar su plan infalible. Y segundo, y ojo aquí, porque a muchos les va a interesar decirte que esta vez va a ser diferente. Tan diferente que de esta el mercado no se va a recuperar, forzándote así a vender tus activos. Así es, estate preparado porque te van a meter el miedo en el cuerpo. Así que es mejor que durante un tiempo te pongas en modo silencio y no leas ni mires nada sobre el tema. Porque a ti realmente te tiene que dar igual. Número 2, infórmate. Que con este vídeo ya lo estás haciendo y eso me alegra un montón. Porque la gente que desconoce cómo ha funcionado siempre el mercado, sus fluctuaciones y su mecanismo de recuperación. Y que ver tus inversiones en rojo es algo normal. Van a acabar cediendo presionadas por puro desconocimiento. Mucha gente no sabe que las recesiones, las caídas, pues son totalmente naturales, cíclicas e incluso necesarias para la recuperación económica. Y como no tienen ni idea de ello y no están informados, entran en pánico, venden y lo tiran todo por la borde. Así que si era tu caso y no tenías ni idea, que no pasa nada. Y este vídeo te va a ayudar para mantenerte firme, ya es un gran paso. Tres, y este ya es un punto para subir un nivel más como inversor. Es que cuando hay recesiones económicas aparecen las mejores oportunidades. Es decir, que cuando los mercados caen de una forma importante, realmente lo que tienes delante de ti son buenos activos de forma muy barata. Es decir, que vas a tener delante de ti durante un tiempo el mercado en rebajas. Quédate con esto. Cuando hay sangre en el mar, aparecen los tiburones. Es decir, que cuando todo el mundo está vendiendo en estas caídas, desangrando así sus inversiones, tú tienes las mejores oportunidades para comprar. Sí, sí, ponerte a comprar cuando ahí fuera todo es contrario a lo que vas a hacer tú. Y encima comprar barato, como ponerte a bailar debajo de la tormenta. Permitiendo que cuando el mercado se recupere, que se va a recuperar, también se recuperen tus inversiones y con más fuerza. Y es que ya lo dijo nuestro amigo Warren Buffett. Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos. Y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Entonces así es, en una recesión no solo no vendas tus activos, sino compra. Igual esa no te la esperabas, pero es que ahí reside una gran diferencia entre los inversores. Y la número 4. Ciñete al plan. Sabemos que cuando nos ponemos a invertir, lo hacemos a largo plazo. No nos importa lo que van a hacer nuestros activos mañana. No nos importa lo que van a hacer los próximos años esos activos que son históricamente alcistas. Y que van a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir invirtiendo y acumulando a pesar de que durante este crecimiento pues haya paradigmas en forma de caída. No que hoy estemos pasando mal momento. Nuestra visión es a futuro. Entonces aquí ser estricto con tu plan, tu estrategia es fundamental. Para evitar que de esta manera te salgas del camino y de tu objetivo. Entonces no te queda otra que mantenerte firme, seguir acumulando y dejar trabajar al interés compuesto para ti durante los próximos años. Y después sí, echar la vista atrás, ver que fuiste fuerte delante de la tormenta, mantuviste la calma y ganaste. Así que ni una recesión ni nada te haga renunciar a tu plan. Así que ya lo sabes. Y nada, todo por hoy. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.